Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Remsage. Amigos, voy a explicar un poquito como funciona el nuevo Battle Pass, vale, voy a explicar como hay que hacerlo, porque bueno, hay mucha gente que no se entera y es más que normal yo cuando empecé, lo podéis ver justamente en el vídeo de ayer de así es el nuevo Battle Pass no me enteré, vale, como ya sabéis, hay 100 niveles y aunque como veis justamente abajo a la izquierda se puede ir por caminos diferentes, tal y cual, vale, yo por ejemplo estoy utilizando el camino de abajo, vale pero luego voy a poder volver hacia atrás, si, voy a poder volver hacia donde yo quiera, vale, es un camino donde voy a poder ir por una posición volver, es decir que al final de 100 niveles voy a poder conseguir los 100, vale, en este caso obviamente con el tema del, con el pase normal y con el pase premium, vale, ahora bien como se desbloquean los niveles como estáis viendo justamente arriba derecha hay nivel del Battle Pass, actualmente estoy en 45 de 100, abajo me pone en este caso cuanto, bueno, cuanto progreso llevo de ese siguiente nivel del pase y justamente abajo tengo dos iconos, tengo el de una carga de emolición, que en este caso tengo 0 y las estrellas, que también tengo 0, se desbloquean los niveles del pase con estrellas caramelo, como se consiguen entonces esas estrellas, se consiguen con niveles del pase, antiguamente por cada nivel del pase de batalla desbloqueabas un nivel ahora por cada nivel del pase de batalla desbloqueas una estrella, vale, y esa estrella la puedes desbloquear o mejor dicho, la puedes meter donde te de la gana, vale, es decir, por ejemplo voy a deciros, vale, perfecto, tenemos el tema de las estrellas que es para desbloquear el tema de niveles de este pase, vale, o sea, si tienes 100 estrellas vas a tener todo el pase porque podrás desbloquear absolutamente todo y con el tema de las cargas lo que vas a poder hacer es atajar vale, como justamente pone por aquí dice desbloquear casilla me costaría una una carga de emolición, ahora bien, como se consigue cada carga de emolición, justamente si no vas aquí a las reglas nos dice, consigue tu primera carga de emolición en el nivel 7 del pase de batalla y luego otra carga cada 10 niveles hasta un máximo de 5 cargas, es decir, vamos a conseguir una en el 7 otra en el 17 27, 37 y 47 vale, en el 47 ya tendríamos la última carga como tal porque ya no habría más cargas de emolición que poner, para que son las cargas en este caso para hacer atajos, vale, sin más no tiene más misterio, ahora bien gente cositas a explicar, por ejemplo, aquí me dice hostias, caramelo, ahora mismo estoy por aquí y me dice desbloquear casillas 9 estrellas hostias, como que me va a costar esta de aquí 9 estrellas o sea, solamente esta aquí 9 estrellas no, vale, como justamente veis abajo a la izquierda en el mapa, tú al meter 9 estrellas desbloquearás todo ese recorrido, vale, ya que en este caso si vas al camino más largo desde el que tú tienes como tal, lo que va a pasar es justamente eso, vale, que vas a necesitar llegar hasta ahí, obviamente pasando por todas las anteriores, sin embargo, si yo por ejemplo me voy a este de aquí, solamente es una estrella, ¿por qué? porque ya tengo este camino desbloqueado vale, tengo una estrella, aquí como veis serían dos, ¿por qué? porque tengo este de aquí, vale, tengo una y dos, ¿vale? porque este es el camino más corto si voy hasta aquí son tres, ¿por qué? porque necesito desbloquear una, dos, tres ¿vale? hasta aquí, perdonad, solamente dos ¿por qué? porque son dos estrellas que como veis justamente lo dice, lo pone aquí en azul una y dos y este, ¿vale? es bastante sencillo entre muchas comillas, también te digo, pero sí que es bastante lioso, igualmente el pase de batalla me parece en cuanto a funcionalidad horrible, ¿vale? ¿por qué? porque si eres de PC va a ser todo muy raro, ¿vale? porque ¿cómo voy yo ahora para arriba? tienes que moverte con las flechas y no sé qué, ¿vale? es un poco extraño así que yo lo que hago en este caso en PC es moverme con las flechas de control, ¿vale? en este caso con WSD ¿vale? me voy moviendo como veis por todo, ¿vale? para todos aquellos que no os funcione el tema de caramelo, soy nivel 45 y tengo cero estrellas y no soy nivel, digamos que solo he desbloqueado esto de aquí, ¿vale? ahí está, digamos que solo he desbloqueado esto de aquí, es un error, ¿vale? es un lo que tienes que hacer, al menos lo que me pasó a mí, es que era nivel 40, tenía cero estrellas ¿qué ocurrió? hice una partida acabó la partida y luego ya se me desbloqueó y me dieron todas las estrellas, ¿vale? cositas, como veis si le damos justamente a abrir el mapa, se nos abre el mapa al completo, ¿vale? en este caso para que nosotros veamos todo lo que queremos saber por aquí, ¿vale? tenemos tanto a nivel de skins para los agentes que aquí vemos como estáis viendo todas las skins para los agentes y si le damos aquí justamente a tipo vemos un poco todo sin sí para que veamos todo esto, es decir, ¿qué significa? o ¿qué es este rayo? vemos aquí a esta a esta leyenda como tal, que es como se llama la leyenda y se llama, o esto es un multiplicador uy, y esto, ¿dónde está? a ver si encontramos esto, ¿qué es esto de aquí? pues justamente vemos aquí retrato de agente esto, apariencia de drone, paquetes, aquí tenemos todo el tema de marcadas, como estáis viendo son las skins que yo tengo marcadas para querer conseguir, ¿vale? ¿cómo las marco? vamos a ir justamente para atrás, en este caso por aquí el botón, ¿vale? en PC sala B, ¿vale? yo puedo darle, perdón, tiene que ser ahí está, una opción, como veis que obviamente, si ya tenemos no podemos marcarla, ¿vale? tiene que ser una opción que no tengamos, ¿vale? así de sencillo así se saldrá en el mapa igualmente, vuelvo a repetir si no tienes los niveles que te corresponden o, caramelo, ¿por qué tengo tantos niveles y tal? yo no me voy a engañar, no tengo ni idea ¿vale? se supone, para que vosotros sepáis se supone que si tú tenías el gear pass comprado es decir, el pase del año que lo comprabas, creo que en enero, febrero de este año anterior de este año 2022 de este año 7 en R6 te van a dar todos los bases de batalla más 20 niveles de cada uno ¿qué ha ocurrido? ¿por qué tengo entonces 40 al empezar? no lo sé, ¿vale? seguramente ha sido un error, ha sido un bug o posiblemente ha sido de los Battle Pass perdón, de los drops que más ha ido abriendo durante el año ¿vale? que decían puntos de batalla bueno, sabéis, los drops, ¿vale? tocaban tanto skins de eSport como puntos de batalla los puntos de batalla se suponían que te los daban el siguiente pase ¿vale? que ocurría que nunca era así siempre te daban el mismo esos puntos de batalla ¿vale? pero bueno parece ser que se han acumulado todos y yo por ejemplo tenía 20 niveles más de por sí pero no sé muy bien por qué ¿vale? pero bueno gente, si tenéis cualquier otra duda comentádmelo ¿vale? vuelvo a repetir caramelo, he llegado hasta aquí y no he conseguido las skins por ejemplo de ¿veis abajo del mapa de la izquierda? ¿verdad? no he conseguido por ejemplo la skin de arriba ¿puedo volver? puedo volver ¿vale? porque lo he dicho puedes ir en cualquier dirección a desbloquear todo ¿vale? por ejemplo para llegar hasta aquí serían mira, para llegar hasta aquí serían 7 ¿por qué? porque justamente como veis en el mapa tendría que hacer todas esas 7 casillas es sencillo aunque no te lo explican por ningún lado es un poco extraño y con respecto a sí según me estuvisteis comentando y lo estuvisteis leyendo en los comentarios han puesto el mismo sistema de Fortnite el tema de las estrellas y no sé qué no sé yo si es muy bien a ver, está bien por una parte porque obviamente puedes desbloquear todo lo que te dé la gana pero la manera de ejecutarlo creo que no es la mejor ¿verdad? esto de poner aquí este laberinto tío, a mí me gustaba más ver todo tranquilamente de 1 al 100 así mucho más mucho más fluido no aquí que tengo que hacer una cosa para liarla la verdad no lo sé la verdad igual podría haber hecho una cosa y era de mantener las dos opciones ¿sabes? yo qué sé total ¿qué más te da? ¿vale? de tener las dos opciones para que tú pudieras elegir como lo quieres ¿vale? igualmente claro al final si quieres una skin en el otro sistema pues tienes que completar los 100 niveles aquí si quieres una skin específica puedes ir si quieres hasta donde tú quieras pero bueno gente nos va quedando este vídeo por aquí sin más si tenéis cualquier otra duda con respecto a la temporada comentad la verdad ahí estuvimos en directo respondiendo bastantes dudas salieron más errores y estábamos todos un poco saturados tanto los moderadores yo la propia gente que me veía también estaba saturada porque es en plan tío acabo de responder Caramelo o un moderador a esa pregunta y vuelvo a responderla en plan ya pero la gente está un poco desesperada también ¿vale? igualmente va a haber otro vídeo hoy en el canal justamente con con solución de errores ¿vale? así que no os preocupéis y a ver ese vídeo que bueno que ahí den un poco más de noticias ¿vale? gente sin más lo dicho a nivel de contenido del pase no me ha gustado demasiado no hay demasiadas cosas que me hayan gustado personalmente pero bueno poco más se puede decir solo decir que bueno al menos han salido cosas guays como el tema de cross procreation ha salido más o menos bien hay gente que le da errores atrás un poquito tal yo como veis tengo aquí 333 paquetes de los cuales bueno vamos a enseñarlos ¿vale? de aquí a 3 días abro mi cuenta principal ¿vale? como veis 50 paquetes bravo packs perdón estos 50 paquetes bravo packs son 20 de mi cuenta principal otros 20 de la cuenta de play y 10 que acabo de desbloquear aquí ¿vale? porque en este caso sí que metí la cuenta de play ¿vale? y luego tengo estos 50 por aquí que en fin pues vienen también de play ¿vale? más otros tantos para aquí que bueno total 333 y esto bueno esto lo viendo ya ¿vale? una oscura 47 días 111 10 he activado más cositas para seguir farmeando en fin gente me despido ¿vale? nada si tenéis cualquier duda sabéis comentadla igualmente un buen de seriense adiós amigos y por supuesto si no estás suscrito ¿a qué esperas para suscribirte? bye ¿cómo? ¿que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes